Esta Sofía Sánchez. Muchas gracias, Presidenta encargada. Un saludo a mis colegas asambleístas y a toda la ciudadanía que está pendiente de lo que hoy hagamos en este primer debate con esta ley que ha preocupado y ha tocado el bolsillo de todos los ecuatorianos. Y aquí sí quisiera empezar mi intervención diciendo qué es lo políticamente correcto. Porque con el populismo aquí podemos jugar absolutamente todos. Y claro, muchos dirán aquí, incluso colegas que son de una edad un poco más avanzada que en mi caso, hay que decir lo que políticamente conviene. Pero también tenemos que ser coherentes, colegas asambleístas, y saber qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer de acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a nuestra Constitución. Nosotros, como Pachacuti, nuestra bancada siempre manifestó que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con esta ley. Incluso, como ya lo dijo mi colega asambleísta Mario, nuestra colega asambleísta Mireia Pazmiño, propuso el archivo de lo que ya hablaré más adelante, qué es lo que sucedió. Porque aquí no debemos perder la memoria y los ecuatorianos tienen que saber que el momento indicado para que no se apruebe esta ley y que no estemos desde enero de este año viendo esos roles de pagos con esos descuentos exuberantes por el tema de impuestos. Aquí sí quisiera también empezar diciendo que si bien el numeral 7 del artículo 120 de la Constitución otorga a la Asamblea Nacional la potestad de crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso manifiesta nuestra normativa y aquí, perdón que haga esta diferencia para entendernos tal vez como colegio, o escuela, o universidad, pero hay que diferenciar, colegas asambleístas, tributos de impuestos, porque eso es necesario que entendamos y que no confundamos a los ecuatorianos. Sólo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Uno de estos, claro, los impuestos son tributos, pero la ley es clara y la Constitución ya lo dice. Tributos pueden estar, tasas, contribuciones especiales, también los impuestos, y por eso la Constitución hace esta diferencia y hace esta excepción con el tema de los impuestos. Y eso es lo que tenemos que tener claro y no engañar al pueblo ecuatoriano de lo que sucederá después, si es que se aprueba esta derogatoria, que claro, lo políticamente correcto va a ser que estemos a favor de la derogatoria. Eso no está en duda, colegas asambleístas, pero ¿qué va a suceder después? Pues aquí debatimos, primer debate, segundo debate, esto va a ir al Presidente de la República. Lo lógico sería que el Presidente vete en su totalidad, que vaya a la Corte Constitucional. ¿Qué va a decir la Corte Constitucional? Que probablemente esto es inconstitucional y estamos nuevamente aquí engañando al pueblo ecuatoriano. Por eso es que la credibilidad de la Asamblea no sube el porcentaje, porque seguimos aquí de manera demagógica, ofreciendo algo que en un año o en dos no se va a cumplir. Esta propuesta fue dada por incluso colegas asambleístas de mi bancada, pero es necesario recalcar este tema. Justamente por el tema de la consulta a la Corte Constitucional fue destituida de la Vicepresidencia Yesenia Huamaní. Y aquí yo sí quisiera poner énfasis y decir, ¿quiénes sustentaron su voto? ¿Quiénes justificaron su voto con esto? ¿Qué es lo que van a decir a la gente después de que si esto es inconstitucional o no? Conversaba con el colega Lucho Almeida, quien es profesor de Derecho. ¿Qué le va a decir a sus estudiantes ahora? Si sabe que esto es inconstitucional y seguimos engañando a los ecuatorianos diciendo que se va a derogar y que ya no vamos a pagar los impuestos. Todos los asambleístas hemos recibido quejas sobre esto. ¿Qué van a hacer con respecto a esta ley? ¿Qué vamos a manifestar aquí? ¿Qué va a pasar con la derogatoria? ¿Pero será que después del primero o segundo debate los ecuatorianos van a dejar de pagar los impuestos? Y aquí quisiera que por secretaría se proyecte un video que fue enviado para que recordemos qué fue lo que sucedió hace algunos meses y por qué hoy el pueblo ecuatoriano está ahorcado en impuestos. Proceder, señor secretario. Con su autorización, presidenta encargada, procedemos con la reproducción solicitada. E invito, invito a todos a que reflexionemos y que este proyecto de ley se debe archivar. Señora presidenta, por favor le pido que a través de secretaría se mocione, se lea la moción que he presentado. De acuerdo al proyecto de resolución adjunto moción, negar y archivar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República y el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En materia económica, la presidenta o el presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. ¿Se presentan resultados? Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 53 votos afirmativos, 3 votos negativos, 0 votos en blanco y 81 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleista Mireia Pazmiño. Gracias, secretario. Esos cuadraditos azules que se pintaron ahí, los ecuatorianos no tienen que olvidar. Ese momento era el adecuado para archivar esa ley. Cuando la colega asambleísta Mireia Pazmiño lo emocionó. Hoy con discursos populistas vienen a decir que la derogatoria, la derogatoria. Ya voy a ver si es que en un año no seguimos pagando los impuestos, porque este no es el procedimiento adecuado. Tenemos que ser coherentes. ¿Y cómo justificamos lo que hicimos hace algunos meses? Bien ha hecho la exposición la colega asambleísta Viviana Veloz. Claro, todos esos eran los motivos para archivar esa ley y ese era el momento exacto para hacerlo. Hoy esto puede ser un discurso populista. No sé si los ecuatorianos sigan creyendo que eso va a suceder, pero los resultados se darán después del segundo debate. Y ahí veremos qué pasa si el presidente lo veta, va a la costa constitucional y aquí quedamos como si no conociéramos las leyes. No respetamos a la constitución. Queremos seguir pasando por encima de la constitución con decir que tenemos los votos. Seamos responsables, colegas asambleístas. Seamos coherentes con el discurso. Y aquí lo que hacemos tenemos que hacernos cargo. Y no venir hoy a decir que ahora sí quiero derogar esta ley. Entonces, en ese sentido, yo presentaré mis observaciones a la comisión, que también ha manifestado que se puede dar un tratamiento de los artículos donde hacen constar temas de tributos y en los que no se hace constar este tema. Pero recordemos cómo inició el proyecto y en esa línea pues tenemos que nosotros encaminar. No lamentamos al pueblo ecuatoriano. Seamos transparentes. Y aquí Mario Ruiz y me parece que John Binuesa, con miedo no han querido decir por qué esto no se archivó. Aquí hay que decirlo claro. Que hoy estén juntos no quiere decir que nos olvidamos lo que sucedió en el pasado. Muchísimas gracias, presidente. Perfecto.